Gracias por continuar en nuestras sintonías. A esta hora vamos a transmitirles las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa nacional referente a los sucesos violentos que se han registrado en la capital y algunas regiones del país. Gracias por venir al Ministerio Público. Siempre ustedes atienden las invitaciones que le hace la institución a... generalmente es a informar de hechos que son competencia de la institución. Me acompañan en este momento el Director General de Actuación Procesal, el Dr. Joel Espinosa, el Subdirector de Investigaciones, el Dr. Zahir Mundaraín, y la Directora de Derechos Fundamentales, la Dra. María Mercedes Berté. Nosotros hemos convocado esta rueda de prensa, especialmente para hablarle al país nacional, para hablarle a todos los venezolanos sin distensión, porque el Ministerio Público es una institución de todos los venezolanos y siempre trabaja en función del país nacional. El Ministerio Público no solamente es el titular de la acción penal, sino que además es una institución que debe garantizar y velar por el respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos. Yo voy a empezar por hacer un balance sobre los hechos ocurridos desde el pasado 12 de febrero de este año, cuando una minoría de personas, un grupo reducido de personas, ha venido ejecutando acciones violentas y al margen de la ley en algunos municipios del país, y que ha traído como consecuencia varios fallecidos, cientos de heridos, así como cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, que hasta el Ministerio Público fue víctima de esas agresiones, fue víctima de esos hechos violentos. Lamentablemente estas acciones, y tengo que decirlo así, han estado ligadas a una campaña internacional de descrédito contra el Estado venezolano. Una campaña donde han participado conocidos medios de comunicación, así como figuras de la farándula y hasta deportistas. Una arremetida internacional, una ofensiva internacional contra Venezuela. No sé, todo parece así como organizado. Quiero decirles que en Venezuela está consagrado el derecho a la protesta, así lo establece nuestra Constitución. El artículo 68 habla de la manifestación pacífica, es decir, que pueden las personas perfectamente manifestar libremente, pero de forma pacífica. Yo quiero informarles a todos, al pueblo venezolano, que durante las manifestaciones, 12 personas fueron encontradas con armas de fuego. Y además de eso, no solamente otras, muchas fueron encontradas con otros tipos de armas. Armas blancas, artefactos explosivos, proyectiles, bombas molotov, bombas... se me escapan los nombres, pero varios artefactos explosivos. Quien porta un arma de fuego en una manifestación no tiene intenciones pacíficas. Quien porta en una manifestación artefactos explosivos, así como otros instrumentos para lesionar a otras personas, indudablemente, no tiene intenciones pacíficas. Y más grave aún, que los delitos que han ocurrido como consecuencia de estos hechos son delitos que se ha traspasado la protesta pacífica. Y nos hemos encontrado con delitos graves, y no solamente la gravedad, sino el impacto que esto genera a la colectividad. Yo escribía por aquí algunas notas y yo colocaba acciones terroristas. Ustedes saben lo que es colocar una cuerda de alambre, de acero galvanizado, de extremo a extremo en una calle, colocada a una altura para decapitar, para degollar a los motorizados que transiten por esa calle, poniendo en riesgo incluso hasta los familiares de quienes no solamente llamaron, sino que colocaron, o sea, efectivamente colocaron esa cuerda de acero galvanizado con un saldo lamentable de la pérdida de la vida de un venezolano. Elvis Rafael de la Rosa murió como consecuencia de un hecho de esta naturaleza. Esta minoría que está perturbando la paz de la patria no tiene ninguna vocación democrática. No pueden tenerla. Porque quien ejecuta una acción de esta naturaleza no tiene vocación de paz. Y estoy segura que el país nacional lo que quiere es la paz. El país nacional repudia estas acciones. Rechaza este tipo de acciones. Y no solamente rechaza estas acciones, sino la campaña de descrédito que, como le decía, está a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Por ejemplo, en la mañana de hoy, yo veía que un medio de comunicación abre. Yo voy a leer lo que decía. Los fiscales esperan que pasen los golpes para hacer los exámenes. No dice que fiscales. Yo entiendo que son los fiscales del Ministerio Público. Fíjense lo siguiente. Cuando se aprende una persona aquí en Venezuela, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal y de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el plazo máximo para presentar ante la autoridad judicial es de 48 horas. Sin embargo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque ante el Poder Judicial es donde presentamos a las personas que han sido aprendidas, se ha venido realizando en un laxo menor de esas 48 horas. Es más, si se aprende en la mañana, ya en la tarde se está presentando. Si se aprende en la tarde, el otro día se está presentando. En menos de 24 horas. Entonces, denuncian hechos irregulares. Por ejemplo, dicen, no han tenido acceso a los expedientes. ¿Qué expediente? O ¿cómo es esto que los fiscales esperan que la persona se cure, se le pasen los golpes? Entiendo que es que se curen. Para hacer el examen. Si antes de 24 horas nosotros estamos presentando a las personas ante los tribunales de control. Y yo quiero leerles el Código Penal venezolano, artículo 416 y 417, que refiere a las lesiones leves y levísimas. Si el tiempo de curación son menos de 10 días, son lesiones leves. Y las lesiones levísimas, la persona no queda incapacitada para dedicarse a sus ocupaciones. O sea que rápidamente se produce la curación. Entonces pudiéramos estar en presencia de lesiones levísimas. Entonces no son tan graves las lesiones que denuncian algunos actores que están ocurriendo. Por eso es que es bueno que las denuncias se hagan con responsabilidad. Con claridad y ante el organismo receptor de denuncias. Porque las denuncias pueden hacerse ante los medios de comunicación nacional e internacional. Pero también deben hacerlas en el Ministerio Público. Entonces nos hemos encontrado con que en los medios de comunicación aparecen reseñado o señalado una circunstancia que la lógica jurídica es imposible que de acuerdo a la lógica jurídica es imposible comprender. Nosotros tenemos el caso de un hecho que también es hasta, lo diría, no es bueno hasta hablar de ese caso, pero lamentablemente yo tengo que hablar de él porque el Estado venezolano ha sido atacado por ese hecho a nivel nacional y a nivel internacional. Unas personas fueron aprendidas en Valencia a raíz de estos hechos violentos. Y sí, ciertamente, las personas que son aprendidas se les hace el examen médico-legal inmediatamente. Tenemos a la directora de Derechos Fundamentales, la doctora María 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 Sáenz Berté, conjuntamente con la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Dos laboratorios que tenemos en el país, uno en Caracas y otro en Barquisimeto, por favor, que son laboratorios para hacer las experticias, para que los cuerpos policiales a los que se les atribuye la violación de los derechos humanos no hagan la experticia con médicos forense, antropólogos forense, odontólogos forense, patólogos, para que hagan los reconocimientos médicos legales. Los tenemos por todo el país, tanto los del ARA, más de 600 funcionarios que tienen las unidades criminalísticas, practicando los exámenes antes de entrar a la audiencia de presentación, cuya audiencia debe serse antes de 48 horas, como lo consagra nuestra Constitución. Bueno, esa persona se le hizo el reconocimiento médico-legal. Nada dijo en el reconocimiento médico-legal, sabroso bueno que estaba golpeado. Viene la audiencia de presentación, que aquí la tengo, firmada por todos los que intervinieron en la audiencia de presentación. Nada dijo tampoco en la audiencia de presentación, ni él ni su abogado. O sea, ¿cómo se entera uno de las cosas? Por osmosis. Hay que decirlas en clara voz, en una voz que se entienda. Bueno, nada dijo en la audiencia de presentación. Ah, terminó la audiencia de presentación, comenzó a las 4 y 20 de la tarde, terminó en la madrugada la audiencia de presentación, del día 16. El día 16 sale por un medio de comunicación denunciando que fue violado con un fusil. Yo sé que estas actas tarde o temprano van a salir a la luz pública. Yo no estoy de acuerdo con que esas cosas se publiquen, aun cuando ya pasen a los tribunales. Pero nunca dijo en la audiencia de presentación, ni él ni sus abogados, otro abogado después sale denunciando a los medios de comunicación, que fue violado con un fusil. Esta es la punta de un fusil. Ustedes creen que una persona que haya sido violada, o sea que le hayan introducido por el ano un fusil, pueda sentarse en la audiencia de presentación. Qué desagradable hablar de esto, pero hay que hacerlo. Y el reconocimiento médico-legal, porque inmediatamente que tuvimos conocimiento, la propia directora de Derechos Fundamentales se trasladó al Estado Carabobo. El doctor Pedro Fossi, que es un médico forense de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Ojo, yo tengo que decir esto, ese es el único laboratorio del mundo. No hay un laboratorio en el mundo que nada más tenga expertos, médicos forenses, criminalistas, investigadores criminales, para investigar la violación de derechos fundamentales. No lo conocemos hasta ahora, la única es aquí en Venezuela. Exclusivamente para eso lo tenemos. Practicado el reconocimiento médico-legal y he hecho todos los exámenes, resultó que no es cierto que haya sido, se le haya introducido un fusil por el ano. No es cierto esa afirmación. Sin embargo, por este caso, tenemos tres funcionarios de la Guardia Nacional privados de libertad, porque el Estado venezolano está interesado en que se investigue la violación a los derechos humanos. Así que aquí todo el mundo expresa, no solamente a viva voz lo que quiere, sino a través de manifestaciones pacíficas y no pacíficas. Entonces, no es cierto, de acuerdo al reconocimiento médico-legal que se le hizo, que ese hecho haya ocurrido. Entonces, se desvirtúan las cosas, porque si fue golpeado, bueno, estamos investigando por qué ese ciudadano estaba golpeado. y procedimos a prender a tres funcionarios de la Guardia Nacional y vamos a investigar lo que ocurrió. Pero no pueden estar exagerando las cosas, están magnificando las cosas. Asimismo, yo oía un personaje reconocido a nivel internacional hablando de Venezuela, y yo decía, pero, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque eso es incierto, muchas de las cosas que se dicen a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo reitero, es un grupo minoritario que está creando el caos en el país. Bueno, yo quiero hacer un balance de los fallecidos primero. Hasta ahora tenemos 13 personas fallecidas en todo el país. Seis en Caracas, tres en Carabobo, una en Sucre, Lara y Táchira. Estos tres últimos estados y Mérida. Estos cuatro últimos estados solamente ha fallecido una sola persona. El 12 de febrero, el día que ocurrieron los hechos, perdieron que se iniciaron estos hechos, que destrozaron el Ministerio Público, fueron heridos tres funcionarios del Ministerio Público, funcionarios de seguridad. fallecieron tres personas. Dos en la Candelaria, este sector, la Candelaria, cerca del Ministerio Público, y uno en Chacao. Y uno en Chacao. Respecto a estos dos primeros fallecidos aquí en Caracas, en la Candelaria, Basila Alejandro de Acosta Fría y Juan Carlos Crisóstomo Montoya, ya tenemos mucha claridad de cómo ocurrieron los hechos. Porque ese día también unos funcionarios de un cuerpo policial, el CEDIN, estaban portando armas en la manifestación y disparando. Por ese motivo, el Ministerio Público ha aprendido a tres funcionarios de este cuerpo policial. Melvin Collazos, que ya fue presentado ante los tribunales de control y se le imputó uso indebido de arma de fuego y violación de pactos y convenios internacionales. Y además tenemos otras dos personas privadas de libertad que responden a los nombres de Andy Joshua Jaspe López y Jonathan José Rodríguez Duarte. Estas dos personas se presentaron al CICPC porque el presidente Nicolás Maduro llamó al jefe de este cuerpo policial para que ellos se presentaran, se pusieran a la orden del Ministerio Público. Estas personas ya están privadas de libertad y en el día de hoy van a ser presentados ante los tribunales de control. También tenemos que por estos casos hay cuatro órdenes de captura contra otras cuatro personas. Por razones obvias, yo no puedo decirles de quién se trata porque sería como advertirlos de que van a ser aprendidos. Aquí en Caracas lamentablemente en el día de ayer murió un joven que también hay una investigación que tiene el Ministerio Público que la tiene por derechos fundamentales porque en el Ministerio Público tenemos se han recibido por estos hechos trece denuncias en materia de derechos fundamentales. De las trece hemos procesado doce porque una no tiene relación con estos hechos ocurridos durante estos días. O sea que de trece denuncias que ha recibido el Ministerio Público doce ha procesado. La otra la está procesando pero no corresponde a estos hechos.